Las redes están ahí, ¿qué pasa en ellas? Julio Clemente con Harold Pimentero. 49 años haciéndolo con mucho cariño para usted. 49 años, sí señor, con mucho cariño. Señores, este malvivir que está sucediendo con el asunto de Odebrecht ha generado un sinnúmero de situaciones pintorescas que mucha gente se ha dedicado a colocar en las redes. Y nuestro querido compañero Obandi Camilo no es la excepción. Un hombre talentosísimo y miren lo que le ha preparado nuestro compañero Obandi Camilo desde toda la TV a su amigo Ángel Rondón. Me siento indignado. Ha sido un abuso lo que han hecho con mi amigo Rondón. Tú sabes lo que es, mándamelo para la victoria, estando el 15 deazo ahí mismo. Eso fue un abuso, señor juez. Ese hombre estaba encojonado que no hay quien se le pegue. Mira. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es usted? Déjame. Coño, déjame. ¿Ha sido tan irresponsable? Ya, así no. Pero ya que tú vas para la victoria, Víctor y Sor, te voy a orientar y te voy a ayudar. Te tengo tu cama para que no me duerme en el piso. A la victoria no se va a desarmar o si fuera Najayosí para que te me defienda de los tigres. Tu media pata de jabón, pero... Ojo. Cuidado si la deja caer. Y por último, y lo más importante, lavele moquito. Para que no se te vaya a pegar un dengue para allá. Eso sí, tiene que mandarla a buscar porque yo no lo voy a llevar. Pero insisto que fue un abuso. Rondón e inocente. Y yo estoy tan seguro que tú eres inocente, que me atrevería a recibir un tiro por ti. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, 0, 1! Señores, señores. Está muy bien, Obandi. Está muy bien. Obandi es muy original. Muy original. Obandi arranca, arranca la nueva temporada del show. Sí, así es. Obandi, atención toda la TV. Oye, Julio, a propósito de ese tiro, tú sabes que el listín diario publicó una foto... A ver. Emblemática. ¿Dónde era? Mira esa foto. Ah, sí. Mira esa foto. Esa foto es lo que se llama una foto periodística. Temo. Temo dentro del autobús. Calificame un premio. Haciendo, si no, es verdad, es una foto periodística. Califica, califica. Porque es captar el momento. Sí, claro. Temo haciendo la foto, la ve de la victoria. No sé por qué razón así. Muerto es risa. Y esa metralleta directa, ahí se ve detrás entonces a André Bautista. Esa es una foto que puede calificar para premio periodístico. Vámonos para el guiso, vámonos para el guiso.